Muy buenas, en este vídeo de Kraken vamos a hablar sobre el staking. ¿Es posible hacer staking en Kraken? Pues sí, obviamente. Es posible obtener recompensas por participar en staking de criptomonedas en Kraken, ¿vale? Incluso de fiat. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo puedes hacerlo, cuáles son los porcentajes que se mueven y actualmente qué es lo que está habilitado. Bueno, para ver todo el tema del staking coins, vas a tener que acceder al enlace de la descripción, por ejemplo, y te los voy a dejar ahí. ¿Por qué? Pues porque al final son actualizables, es decir, que es probable que haya estos, pero en medio año hayan otros, o se añadan o se quiten, porque al final pues esto varía un poco, ¿vale? Entonces, bueno, primero te dicen, ¿en qué consiste el staking? Pues bueno, básicamente es que en que por hacer hold y comprometerte con staking en hacer hold en una cripto, podrás obtener ciertos beneficios porcentuales, digamos, sin hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las disponibles? Pues bueno, aquí tienes un poco, siempre en porcentaje anual, ¿vale? Cuáles son los porcentajes que dan por hacer hold en estos diferentes, en estas diferentes criptos. Como veis, aquí tenemos algunas de las más conocidas que tienen bastantes buenas staking, como DOT, Polkadot, es de las conocidas la que mejor tiene, un 12% anual. Tenemos Cardano, por ejemplo, un 4 a 6, Ethereum está de 5 a 7, ¿vale? Incluso por mantener el propio euro o el propio USD dólar, habría un porcentaje muy pequeño, pero que ya, digamos que incluso te salvaría de la inflación en cierto modo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es muy interesante. Aquí te dice un poco más a fondo que es el staking, cómo se realiza y demás, pero bueno, supongo que ya sabes que si has buscado ese vídeo o si no, pues ya te lo he explicado resumidamente y aquí puedes buscar o leer, mejor dicho, información un poquito más a fondo de lo que te he dicho. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos el staking dentro de la plataforma de Kraken? Pues bueno, nos dirigiríamos aquí, una vez estés aquí en Inicio, que es la página inicial que te sale cuando inicias sesión, nos dirigiríamos aquí en Ganar, en la barra superior, y dentro de Ganar vas a ver que, bueno, lo principal en lo que se basa eso es staking, ¿vale? Aquí te resumo otra vez qué es y te salen pues aquí todos los disponibles, ¿vale? Si le das aquí a Participación vas a poder seleccionar en cuál de estas quieres hacer staking sabiendo pues que estos son los porcentajes que te dan. Por ejemplo, quieres Polkadot porque da un 12% de las que más y la que más de las conocidas actualmente pues seleccionas Polkadot, ¿vale? Entonces, pues bueno, tendrías que aquí Depositar o Comprar. En caso de que tú ya tengas Polkadot pero no estén en staking, pues ya te saldría directamente la opción para aplicarles este staking. Y pues ya te saldría aquí en Balance de Participaciones la cantidad de Polkadot que tienes asignada al staking. Y aquí en Recompensas Total esto se iría actualizando cada día y te iría saliendo pues lo correspondiente a cada día teniendo en cuenta que anualmente en este caso sería un 12%. Por lo tanto, a final de año pues sería un 12%. Si han sido 100% pues serían 12€ los, digamos, lo que tendrías en valor de Polkadot adicional o bueno, relativo a la cantidad puesta. Aquí también tienes los porcentajes por si quieres ordenarlo más rápido. Así que bueno, es así de fácil. Básicamente tendrás que tener, pues la cripto que quieras poner en staking, tendrás que tener en tu cartera de Kraken o si no puedes hacer directamente la compra para que se pongan staking al momento. Y nada, si te ha servido ya sabes que puedes dejar un like, ya sabes que tienes más vídeos de Kraken en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias!